Hola rojitos, ¿cómo están? ¿Hacemos la práctica de yoga de esta semana? Bueno, como siempre nos sentamos en chinito sobre una colchoneta o una mantita, ponemos las manos juntas y respiramos por nariz. Una vez que tenemos esa respiración, vamos a hacer la postura de la mariposa, juntando la planta de los pies, tratando de inhalar y exhalar bajando las piernas. Con la espalda bien derechita, subo y bajo. Me imagino que soy una hermosa mariposa y lo voy a hacer más rápido. Voy a tratar de girar. Y también lo que puedo hacer es hacer mariposa con los brazos. Arriba y abajo. Y brazos y piernas. ¿Cuándo termino? Pongo las manos juntas. Y me quedo un segundito en silencio encontrando el equilibrio. Les mando un beso grande, rojitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!